Hay que continuar aquí como siempre recogiendo la basura Haciendo la limpieza Porque es importante esto porque también nos sirve a nosotros Porque es nuestro río Un ejemplo que andamos dando también para aquellos chamaquitos que nos ven Ellos se van metiendo la idea en mente y dicen Que hay que cuidar el medio ambiente Esto es parte del aseo Es parte... Supongamos que viene un niño de nosotros Que nos tomamos un jugo, un churro, un pan Le comemos un chal y le tiramos la basura en donde sea Si viene un chal, lo dobla o lo echas un bolsocito Y gane y dice uno en la casa, lo hubiera quemar Entonces el niño así va creciendo Porque ellos repiten lo que uno hace Así es El problema de muchas enfermedades, los causantes somos nosotros Exactamente No somos higiénicos en todo Eso es Eso es Damos el ejemplo los otros Dijo fue que... Yo creo que fue el amigo José que los donó las congas Que dijo que hay gente allá en los estados que tiene mucho dinero Y no se ve que se vista bien Pero tienen una higiene tan estricta Que si un dulcito se comen al basurero Ajá Y nosotros lo que hacemos es al suelo Nosotros mismos contactamos Venimos en el bus ya fijados Que cuando por así salimos Venimos en el bus Solo la mano de un lado La mano afuera Si una bolsa de agua Ay no me un día en la frente me un pichingazo ¿Verdad? Ay me botan No es cierto No es cierto No es cierto Yo lo pimeo a la pedida ¿Vas a ver quién era? Rene Mi hermano Ah pero él ha hecho lo mismo Cuando tenía infección Cuando tenía infección Fuebando del medico Y le dijo que tomara agua Un día andaba una caneca de esa que la han toto Allí la andaba Un cántaro llevaba Se la acababan en el pus y la vienza Y ahora iba probando el pach Un cántaro llevaba para la milpa un cántaro lleno de agua se corre detrás del bus yo la regó la regó para atrás del bus la regó yo ya sabía por eso no subió el bus eso es algo que nosotros de mayores también llenos de agua se les debe de enseñar y decirles que es bueno para para uno mismo para el medio ambiente algo que dijo Nayim Bukele dijo vamos a cambiar nuestro país pero si usted va comiendo un churro y tiraba la bolsa hoy ya no la tire no que guárdenla así es como vamos a a limpiar y fíjense de que las bolsas de galletas de churros se las puede llevar si se las echa al bolsón y se las lleva para su casa con una bolsa de churros con una bolsa de churros como uno aquí está acostumbrado cuando te dan ganas de dejar el piso ahí está un palito allí uno y eso sí es duro y hasta que logra eso sí va a estar aquí correr este correr todas esas higienes tiramos a un policía te ves vos que estás allí cubierto al lado de un poste de la luz ahí está una infracción infracción y el dinero alcanza cuando nadie roba así es que es una multa multa en la que pones así dice ahí el presidente yo a veces sí me echo en la bolsa del pantalón los dulces o de los no yo lo que hago es la mochila la mochila y en la casa puede echar el mazulero que va a tener en casa desde que aquí en el canal escucharon una normativa de que se come un churro yo cuando veo así anda la bolsada de papel de churros una bolsa de pantalón no pero yo ahí la bolsa te comen todo el día uno al metro así te vas a hacer la bola mira va a hacer mucho churro comer no yo no te come uno al metro dame una bola y te voy a esperar aquí jajaja y ella tiene dos a la bolsa porque como ella allí guarda la no porque ella es churro nos dice Olga por eso es que la bolsa está aquí uno allá a las 500 pero yo churro también uno allá uno allá a las 500 uno a $1 como hacía el gran churro ¿Día a día? sí, ella dice que uno a $1 y ella llevaba un poño sí, Olga te comés uno pero uno a $1 pero uno a $1 día a día no, 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 no te la van dos totis ella le la con todos a los totis y cuando habían ido al médico la Olga con la Zaira que el doctor le probió la gaseosa lo ha prohibido la gaseosa una pexi llevaba jajaja jajaja le traje si comía churro y gaseosa Le prohibió la coca Cuando salimos, en vez de llevar sus botellitas de agua Llevan hasta sus 3 o 4 gaseosas en el bolsón En vez de llevarle sus galletas O una de sus frutas, llevaban las tiras de churro Como dije mi mami Que con su gusto muere Que la entierran parados No, pero como les mencioné De hoy Esa es meta que los vamos a dar Si quieren sí, damos una chica No, porque tienen pacho de agua No, y para los tienderos mejor que coman churros Para ellos sí, pero para nosotros Ah, pues sí, para los tienderos sí Porque sacan ganancias Pregúntele a Ramón A Samana más le dijera Yo creo que a la hora tiene traumatismo No, es que don Ramón le dice Coman churros y si se enferman Aquí están las pastillas No, que negocio Prohibido Ay, como usted come ¿Por qué está diciendo? Uno en vez en cuando ¿Una vez? ¿Una vez no? Sí ¿Uno cuánto? ¿Cada cuánto? Uno de semana ¿Una vez no se ha comido? Mentira 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 Mira Andrea Usted me ha fijado que usted sí come churros Mentiroso Mentiroso Andrea, y le revisamos el bolsón Y le damos una bolsa ¿Cuál no ha comido Andrea? ¿Ah? Por este día no ha comido ¿Cuánto? ¿Y dice que uno se ha comido? Ajá, Andrea De uno le ha dado Y le di la mitad ¿Y usted, Laurita? Yo la vi con dos Yo como churro No tenía la maña de comer Demasiado churros ¿Quién quiere que la maña que hay rica? Tengo unos churritos ahí Pero a ver, déjame Déjame en el bolsón No me los cojo Porque no me gustan ¿Qué? A mí me gustan A mí me gustan Pero me regañan Y de vez en cuando ¿Y te lo regalan, no? No, dejo te que sí come churros ¿Eh? 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 A no, dejo te que sí come churros ¿Dónde? ¿Bien? ¿Bien? A veces, no ¿Bien? Aquel día yo le conté como cuatro churritos En el final de desayuno ¿Sí? No, corre, Laurita Porque ahí estaba Eri Ahí estaba Eri Y de ella Cuando me la comí con la manuchana ¿A dónde? Cuando digo Eri No, pues Eri Yo no Entonces otro día ¿Y entonces antes? ¿A dónde fuimos? ¿A dónde fuimos? Sí, ella ve eso Porque yo cuando íbamos allá Donde Don Will Yo siempre compraba hasta cinco churros Lo echaba en mi bolsón Porque yo sé que es mi bolsón Corrección, porque yo sé que en mi bolsón Había acostumbrado a unas personas De que les gustaba que yo llevara cosas de comer con mi bolsón Para mí Gracias 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 Ah, pues usted que come los churros Entonces yo no lo hago solo para mí Sino que es para compartir Porque sé que a veces No, pero No, pero sí, ¿saben qué? Es importante Pero siempre tiene que haber bastante agua Agua y agua No va a decir que uno esté empachado de agua Y que por eso no toma Yo a veces nadie está llevada No, dice que a las cabales Si hay tiempo Que como que se le hace daño de agua No, pero hay medicina Pero sí, como lo decimos Es de ver que se hace para aquí Dije Teban que con esa hueva Se baña él Dice Porque sí, vota la gracia Y le dice que por eso está más cercana Ha secado Pero no está gente cercana de la cara Por eso la gracia la vota Teban Teban Por eso Me la mojaron Me la mojaron La marca Corle Me la mojaron La marca Corle Teban Teban Para votar La gracia la cara No es asercia No es asercia No es asercia Ah, yo quiero encordar No quiero rebajar Por eso está tan Laura, usted no lo defiende La panza No es asercia Le dice Ay, por eso Bicha Le dice la Laura Ay, por eso está tan Delgadito Mi niño No, yo creo que ya le va a cambiar jabón Le va a comprar de ese jabón De un jabón negro Que es de aceituna Ah, de ese se echa a usted Eric Pues si, le va a dar jabón De que quita la grasa Ya daba con lápiz Laura y no lo va a defender Usted Vele una pedrada, nene Bueno, con razón Ahora ya Si los amigos suscriptores Se preguntan Que por qué Teban Está tan delgado Ya saben Ya por qué No se había bañado No se había bañado Si come No me bañé en la mañana ¿Estás segura? Mañana no va a bañarse ¿A qué hora usted va a bañarse? A la poza Ahí está Ahí nadaba a las 4 de la mañana Allí se baña él Dice Pero No se baña Ahí va uno hasta los ojos Hasta los ojos Hay que preguntarle Cuando lo veamos ¿Le puede poner un inbox? Sí, sí, Simba Hay un inbox Bueno, ya lo vamos a ir despidiendo Bueno, recomendación allí para todos los muchachos No usen de ese jabón Porque si no Después van a adelgazar mucho Sí, gente Sí, es figurita Pero de las figuras que salen en la película de Coco Bueno Bueno, pues entonces Nos vamos a ir despidiendo de este video Y nos vemos en un próximo ¡Póximo!